Hoy les traigo como desbloquear el logro de Halo Reach, Jorge comparte armas grandes para la colección del maestro y básicamente aquí lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la misión larga noche de consuelo punto charly o punto de reunión charly, dificultad normal y empezar con la misión Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es continuar la misión hasta la parte donde Jorge nos pide que abramos la escotilla de la nave para poder introducir el Pelican y yo lo que haré es dejarles la pantalla rápida para que vean todo el procedimiento que hice que no salte ningún paso ni nada para que vean que todo lo hice normal y ahorita cuando lleguemos a ese punto les comentaré la forma de subirnos a lo que viene siendo el Pelican y pilotar, manejar la corrección del Pelican Bueno amigos, después de matar al último enemigo nos pide que activemos el punto el punto para que introduzca el pelican jorge y aquí básicamente lo que debemos es dirigirnos a la cabina del piloto de lo que viene siendo el pelican y con la tecla de botón de agachado más la tecla de botón de x o de subir vehículos que viene siendo en mi caso para pc viene siendo la tecla e lo que debemos es movernos a la cabina pulsando la tecla rápidamente e o x rápidamente y automáticamente cuando lleguemos al punto exacto donde tenemos que introducirnos a la nave nos este nos este guiaría a la torre ok así que hay una pequeña excepción donde puedes introducir más rápido este donde puedes meter más rápido lo que viene siendo a la cabina y básicamente te voy a decir cuál es la parte es la parte donde hay como tipo un bulto o doblez del de la cabina a la al punto donde los marines descansan así que bueno ahí no es porque ahí me equivoqué ya que este juego lo había jugado hace tiempo y se logró desde hace tiempo pero no me acuerdo cuál es el punto exacto y básicamente aquí como ven y ya entró a la cabina aquí lo que hago es hacer círculos este alrededor y disparando para que se desbloquee la pantalla negra y se ponga pues la pantalla normal del juego ok y como ven automáticamente nos aparece lo que está diciendo jorge comparte las armas grandes el logro de 5 de la campaña de halo rich bueno en la parte de halo rich y buenos si aquí no te pareció el logro luego te recomiendo que este sigas toda la misión actives la navegación automática al crucero covenan y regresas al pelican ya que a veces este logro se desbloquean porque yo yo siento que no se desbloquea porque tienes que matar a un enemigo con la torreta aquí me lo desbloqueó rápidamente no sé por qué pero en la parte de halo rich tienes que matar a un enemigo así que lo que vemos aquí es este matar todos activar el punto de retorno del covenan al abono de la nave al al museo covenan y volver a introducirnos a la cabina de del pelican y disparar ok y como ven aquí ya estamos regresando a lo que viene siendo el pelican y aquí lo que haremos es este básicamente pues matar a los enemigos que tenemos enfrente dirigimos a la nave pulsar rápidamente en este espacio donde nos aparece como que un una curvita y hacer procedimiento de giro y disparo giro y disparo para poder este desbloquear pues la mira bien para que no nos aparezca el mega y básicamente asistirá todo el procedimiento del logro básicamente al momento de entrar y matar a un enemigo tendría que estar para tiene que estar apareciendo el logro en en eso si no les apasiona estar un montón en aparecer el logro en pc y es más nada rápido así que te recomiendo que tengas paciencia si lo estás haciendo en el box así que bueno este es cierto por mi parte espero que te haya gustado y nos vemos en el sitio hasta la próxima bye bye y